Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en el plató de Toros para Todos. Mando un abrazo muy grande a esa página de YouTube de Toros para Todos que bate récord de audiencia, de visualizaciones, porque los reportajes son espectaculares. La verdad es que lo pasamos en el campo a veces bien y otra vez pasamos miedo. Pero bueno, conocemos al toro, nos acercamos a él, su entorno en la sierra, en las marismas, en la dehesa. Es un animal absolutamente enigmático. Ya sabéis que el toro grabo es el animal más fuerte del planeta. Así que a través de los vídeos de Toros para Todos podemos conocerlo mucho más. Ya llevamos pues casi 2.000 reportajes de los toros y todavía descubrimos cosas nuevas, maravillosas, increíbles de este animal que a todos nos fascina, que es el toro grabo. Mando un abrazo muy grande, que disfrutéis con los vídeos, así conocemos mucho más del toro y así lo admiramos mucho más, el animal más fuerte del planeta. ¡Muy bien!